Se le acercaba Torres, prefiere el pase a la izquierda con Julián Millán, se atreve a ir al ataque con José David enamorado, cerca de la 16.50 José David enamorado, la pelota al tiro de esquina para Independiente Santa Fe, todo lo van a reclamar de ahora en adelante los jugadores de Independiente Santa Fe. Eder Munib envió el balón al tiro de esquina, oportunidad para el local en la sexta jornada de la Liga Bet Play en la víspera de la celebración de Independiente Santa Fe. Hay dos balones en el terreno de juego, le hablan a Jorge Duarte y aún no se reanuda el partido. Estaban pidiendo una mano José enamorado, sí vale. Mire Lau, dos nuevas modificaciones se van a dar en Santa Fe, momento para Neider Moreno y Wilfrido de la Rosa y se va a concluir el copartido para Cristian Marrugo e Iván Rojas. Bien. Pero uno se hace el cambio, le están hablando al árbitro. Le están revisando la mano que pide José enamorado en el momento que controla, pica el balón y ahí hubo un movimiento extraño del jugador de Muñoz Magdalena. Ya seguramente la vamos a revisar. Con esas modificaciones que nos dice Vale, queda un solo hombre en la zona defensiva. Se retira Iván Rojas y quedaría Johan Torres como dueño del sector, de la media cancha, del sector defensivo. E ingresa otro jugador, dos jugadores ofensivos, Neider Moreno y Wilfrido de la Rosa mejor, para poder romper un poco con lo que ha sido este planteamiento defensivo netamente de Muñoz Magdalena y resolver de alguna forma lo que ha sido la falta de generación de juego. Ahora volvemos al género del thriller, con mucho suspenso, por fortuna es mi favorito en el cine. Pero si está bien. Hay mucha tensión a esta hora, en el estadio Nemesio Camacho, el campín posible penal a favor de Independiente Santa Fe, que dice el árbitro. Y la va a ver, lo invitan al On Field Review, de nuevo con Jorge Duarte. Atentos a lo que le indica el bar León Armosquera y el bar Mario Tarache. Volvemos Laura a la revisión. Ya nos estamos colgando con todas las acciones. Ahí está la mano, el movimiento, que les decía que José Enamorado intentaba controlar, pica la pelota y está la mano del jugador de Unión Magdalena. A ver, controló Enamorado y rebotó en la mano. Ahí toca claramente la pelota con la mano del jugador José David Mercado, el recién ingresado. Y Enamorado de una vez reclamó porque mire su mirada muy atenta al balón, él se perfilaba y de una vez vio la mano y también cerca estaba Millán. Hay que dejarla rodar para ver cómo continúa la jugada, si el balón se mueve para algún lado o si continúa de forma natural la jugada. Eso es lo que debe analizar Jorge Duarte. Ahí está. Millán como Enamorado, Mercado en la marca, es rápido, es muy rápido. Dejan dejarla en cámara natural. El contacto está claro. Pero si se puede justificar el movimiento de Mercado va en marca, es decir, él no está buscando el toque de la pelota, sino está marcando al jugador José Enamorado. Eso es lo que tiene que determinar el jugador central Jorge Duarte. Si ese toque puede ser justificado por un movimiento natural de Mercado a la hora de defender. Por eso es importante ver cómo continúa la acción. Pero no, esas imágenes no alcanzamos a ver. Y es el árbitro penal. Con su apreciación determina Jorge Duarte que hay penal para Independiente Santa Fe y no lo puede creer Claudio Rodríguez. La imagen y la mano está clarísima. Ahora, ahí entra la interpretación del juez central, si esa mano es punible porque no corresponde a un movimiento natural del jugador en Mercado o si podía justificarse en su movimiento. Al final toma la decisión de que no se justifica esa mano en esa posición. Y por eso hay penal, una nueva acción de penal para Independiente Santa Fe. Ahora está adentro también de las 16.5. Bueno, sí que habrá muchas discusiones en todos los programas de opinión de WinSports, de WinSports más, con mucho más fútbol, con lo mejor de la fecha. Lo que decreta Jorge Duarte es que es penal para Independiente Santa Fe. La decisión que toma Duarte es que el jugador toma el riesgo de poner esa mano en donde no debe estar y por esa razón sanciona el penal. Wilson Morelos frente a la pelota. King será el más fuerte en este duelo. Ya ganó Ramiro Sánchez. Atajando una pena máxima en el primer tiempo. Y la gente lo está alentando a Wilson. Wilson, Wilson, se escucha. Wilson Morelos frente a la pelota. Hay que tener experiencia y madurez, ¿no? Para desperdiciar una pena máxima e ir a coger de nuevo el balón. Es la confianza de sus hinchas para Wilson Morelos. Qué goleador el número 19. Ramiro Sánchez muy concentrado, muy atento. Esto va a estar bueno sobre el final. Duarte que va a dar la autorización. Suena el silbato. Wilson Morelos concentrado. Oportunidad para Independiente Santa Fe. Wilson Morelos. Atajó, remató Sánchez a Wilson. Llegó el gol. De no creer. Gol. Llegó el gol para Independiente Santa Fe. Con suspenso, pero vale. Wilson Morelos, goleador. Ganando el rebote con pierna izquierda. A la atajada del penal de Ramiro Sánchez. Pegaba en el palo. La tocaba Zambuesa. Y claro que vale para Independiente Santa Fe. Cae en cara. La moneda a favor del local. En celebración, el conjunto cardenal. ¡Feliz cumpleaños, Independiente Santa Fe! Wilson Morelos decreta que el cardenal tiene uno. Santa Fe tiene uno. Unión Magdalena cero. Laura Bernal en Wingsportsman. De alguna manera tenía que llegar la celebración del gol. Seguramente van a hacer la revisión de la posición de Wilson Morelos. Luego de lo que fue la atajada inicialmente de Ramiro Sánchez. Una vez más, el rebote que le queda a Fabiana Zambuesa. Que hay un remate mordido. Y posteriormente llega en esa tercera acción Wilson Morelos a concretar. A capitalizar lo que había sido su segundo gran chance de poder celebrar desde los 12 pasos. De alguna manera tenía que llegar la celebración. Y fue de esta. De un rebote. Luego de un penal atajado nuevamente. Y se pone arriba Independiente Santa Fe cuando hay expulsión en el terreno de juego. Sí, Lau, mire, rápidamente. Sale expulsado el profesor Claudio Rodríguez. ¿Qué pasa? Durante la celebración del tanto, una persona de la logística de Independiente Santa Fe tiene algún tipo de inconveniente, un tipo de problema con las partes implicadas de Unión Magdalena. Con la gente del cuerpo técnico hay unos empujones. Y ahí viene todo el tema de la expulsión del profesor Claudio Rodríguez. Bueno, Valentina, las reacciones para el conjunto local. Bueno, se imaginarán el desahogo de lo que está sucediendo. Le había sido esquiva a Wilson David Morelos. Y ahora sí, podemos decir que ha festejado su tanto número 94 con la camiseta de Independiente Santa Fe. El tercero de esta temporada ha venido a marcarle justamente a la equidad. Laura, qué partido increíble que hemos tenido hoy. Aquí está. Mordido termina siendo el jugador de Unión Magdalena, Gianfranco Bainer, quien habilita a Fabián Zambuesa. Eso es seguramente lo que también revisaron y también las acciones de los empujones para el 1x0 Independiente Santa Fe. ¿De qué manera de poder llegar a esta celebración? Ahí está, fuera luna. Bueno, entonces se ahoga el grito de gol, se invalida. Toda acción en la ofensiva para Independiente Santa Fe. Y volvemos a ceros. Jesús.